¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, soy el doctor Roberto Alfonso Suasti Román del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Primeramente agradecer a todos ustedes que me están escuchando y que semana a semana hemos tenido alguna reflexión acerca de la pandemia que nos atañe a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Como es sabido por todos ustedes, en esta semana que pasó se están vacunando los jóvenes entre 18 y 29 años en la Ciudad de México y en algunos estados. La respuesta de nuestros jóvenes a la convocatoria para la vacunación ha sido muy importante y espectacular. Parece ser que nuestros jóvenes entre 18 y 29 años están convencidos de que la vacuna es muy importante para que no se infecten. Y esto lo celebro sobremanera. A diferencia de algunos habitantes mexicanos entre 50 y 60 y entre 40 y 49 que todavía no se convencen de la importancia de la vacunación. Aproximadamente 2 de cada 10 mexicanos todavía no están convencidos y se creen de todas estas mentiras que se han difundido por las redes sociales. De la aplicación de un microchip a través de la vacuna, de la esterilización de los adultos o la aplicación del mismo virus a través de las inyecciones que se aplican en los centros de vacunación. Si ustedes conocen a alguien con estos pensamientos, por favor acudan a ellos y traten de convencernos de que se vacunen. Hoy día aproximadamente la mitad de los mexicanos tenemos al menos una vacuna y más de 21 millón de mexicanos ya contamos con las dos vacunaciones que nos protegen más. A pesar de ello, algunos estados como el estado de Colima han incrementado el número de infectados a más del 200% de una semana hacia otra. Esto son números alarmantes en un centro que no tiene tantos turismos como Cancún, como Acapulco o como otros centros turísticos que reciben un gran número de visitas. Lo único que nos está hablando es el mal funcionamiento que tienen todas las medidas que se les ha invitado a que los mexicanos tengamos. El relajamiento de las medidas sanitarias ha ocasionado en estos estados donde se ha incrementado de una manera importante. En la Ciudad de México también tenemos un incremento de una semana a otra de aproximadamente el 26%. No es para sentarnos a mirar cómo se contagian más, sino para que cerremos filas y tengamos mayor cuidado del que tuvimos en semanas anteriores. Si pueden utilizar doble cubrebocas, si pueden utilizar careta, háganlo y hay que lavarse las manos. Si no contamos con gel, agua y jabón son suficientes, pero bien restregadas para evitar el contagio. Recordemos que la mayor cantidad de contagiados es donde hay gente, donde no se respeta la sana distancia. En las iglesias, en los funerales, en las fiestas, por favor no acudan a reuniones sociales. Y aquellas personas que por algún motivo no se han vacunado y dejaron pasar esta oportunidad, también se están abriendo días para todos los rezagados y que acudan a la vacunación. Todas las vacunas son buenas, todas tienen poco riesgo de tener complicaciones severas. El otro aspecto que los invito a reflexionar es el aspecto psicológico de todos los mexicanos. Algunas personas ya están teniendo síntomas importantes y si ustedes tienen la necesidad de platicar sus problemas psicológicos con alguien y no tienen a la mano alguien a quien se los cuenten, existen en Locatel ayuda para aquellas personas que tengan la necesidad de confiar en una psicóloga, son personal capacitado para escucharlos, o si no, en algunos hospitales también cuentan con este servicio. Recuerden que la pandemia no solamente afecta a los pulmones, al corazón o al riñón, también puede afectar el aspecto psicológico de cada uno de nosotros. Los niños y los jóvenes son los que más se afectan en esta gran esfera psicológica. La invitación es para que acudan en estos tiempos difíciles que estamos padeciendo. En las semanas que entran se van a abrir las demás delegaciones en la Ciudad de México para los mayores de 18 años y menores de 30, así como en algunos otros estados. Los invito pues a que no relajemos las medidas que ya conocemos y continuemos apoyando a todos los que en este momento están sufriendo. Existen más de 100 hospitales en nuestro país que ya están saturados y el número de infectados continúa incrementándose. Ayudémonos todos y buena suerte. Ayudémonos todos y buena suerte.